Ecuador, letra y música, Fausto Miño. Título de la canción, Baila mi vida. Canta, Fausto Miño. ¡Vamos, Fausto! Bueno, vamos a bailar. Quinta delgada, monstruos, con sabor ecuatoriano. Báilame, mamita, báilame, yo quiero que no vengo. Si tú quieres, sabes que me cae más un alante. Y canta, mamita, cántame, yo quiero que es la canción que me hace creer. Contigo, la vida se lleva bien. Mira, recoge bien tus cosas. Recuerda que viniste y que no te puedes quedar. Ay, 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 mi cielo, sabes que puedo estar presente. Quiero que me dejes para luego regresar. Porque se me cae, si no te vas. Si a todas no es todo. ¡Galería! Baila, 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 baila. Y me dejes para luego regresar. Porque tú sabes que me cae más un alante. Y canta, canta, mi vida, baila, baila. Quiero que la canción que hace creer. Contigo, la vida se lleva bien. Báilame, 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 quiero ver el movimiento del cruce Sabes que me caminas con la lágrima Y báilame, 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 quiero ver la canción Con el tiempo la vida se lleva bien Vuelen, bajarse de este barco Me siento que te tengo y que no tenemos mental Quiero que pasen ya los años para verte despacio y abrazarte con mi paz Porque fuiste amor, amor de mujer, dulce y esperanza Y mientras estés, te voy a querer, te voy a enseñar Báilame, 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 quiero ver el movimiento del cruce Sabes que me caminas con la lágrima Báilame, 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 quiero ver la canción Es tú con los míos las que se lleva bien Báilame, 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 báilame Estamos felices de estar en Chile, un poco creciéndose en la vida. Báilame, bílame, 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 bílame. Ahí estaba Fausto Miño con su canción Baila mi vida, representando a Ecuador.